¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el que vamos a hablar sobre un elemento muy importante para las telecomunicaciones en el mundo y se refiere al espectro electromagnético, este medio de transmisión de información que todos usamos, la forma en la que se transmite la información por el aire. Y queremos hoy contarles a ustedes cómo funciona esta transmisión de la información a través de la cual se transmite la televisión, la radio y la telefonía, la telefonía celular y ahora también cómo se va a transmitir el Internet de manera inalámbrica. Quizás muchos de ustedes se preguntarán cómo está compuesto el espectro radioeléctrico y cómo se organiza. Y para esto los invito a ver la siguiente nota. Los científicos pueden recibir señales del cosmos gracias a los servicios de radioastronomía que usan el espectro electromagnético. Igualmente las comunicaciones satelitales, la radionavegación y otros servicios espaciales se transmiten por ondas electromagnéticas. Pero son los servicios terrenales los que más usan el espectro electromagnético. En la Tierra tenemos tres necesidades. Necesidades marítimas, necesidades aeronáuticas y necesidades terrestres. Justamente son las que ocupan una parte importante del espectro en servicios de comunicación para la defensa nacional, los radioaficionados y otros servicios móviles como el celular o las redes inalámbricas. Los servicios móviles, por ejemplo, están concentrados en la banda de 800 MHz, en la banda de 1900 MHz al día de hoy. Y se están explorando otras bandas. Pero esas bandas del espectro que usan los servicios móviles se están saturando. El Internet móvil está contribuyendo a saturar las bandas de frecuencias móviles que hay atribuidas en este momento. Por eso el país requiere liberar las frecuencias ocupadas por la televisión análoga y organizar el espectro para suplir las necesidades de comunicación inalámbrica que hoy requieren los colombianos. Como vieron, todos usamos el espectro. Es un recurso nacional que es de propiedad del Estado. Y por eso se debe asignar con los mejores usos y de la forma más eficiente. Y es un recurso escaso. Es decir, no es un recurso infinito. Es un recurso que si alguien lo usa, la otra persona no lo puede usar. Por lo tanto, es un recurso escaso y tenemos que buscar la forma más eficiente de asignar. Y para conversar hoy sobre este tema, se me ha invitado a varios expertos. El primero, aquí en el estudio, es el Teniente Coronel Jairo Gordillo, quien es el Jefe de la Oficina de Telemática y responsable de todo el direccionamiento tecnológico en la Policía Nacional. Mi Coronel, un placer tenerlo aquí en Vividigital. Señor Ministro, muy buenas noches. Un saludo para todos de la Policía Nacional de los Colombianos. También estará conectado a lo largo del programa Erasmo Rojas, Erasmo es director para Latinoamérica y el Caribe de 4G Américas. Erasmo, es un placer saludarlo desde Bogotá. Buenos días, señor Ministro y televidentes. Es un placer para Erasmo Rojas, representando 4G Américas, estar en esta entrevista hablando sobre la situación del espectro a nivel mundial y a nivel de Colombia. De igual forma, estarán compartiendo sus experiencias algunos integrantes del Comité Nacional de Espectro. Erasmo, expliquemosle por favor a los televidentes la diversidad de tecnologías inalámbricas y cuál es el panorama del uso del espectro radioeléctrico en el mundo. La diversidad de tecnologías inalámbricas siempre es importante porque los usuarios deben tener la libertad de buscar de qué manera accesar a las redes móviles y el panorama en el mundo en este momento es que a pesar de esta diversidad, los usuarios están encontrando tecnologías que están alcanzando economías de escala que les permiten tener acceso a métodos más económicos para comunicarse. Muchas gracias, Erasmo. Erasmo trabaja para una de las asociaciones más importantes en materia de telecomunicaciones del mundo, que es la asociación que promueve el desarrollo de la cuarta generación, la última tecnología en materia de telecomunicaciones inalámbricas y a través de la cual se está masificando el Internet en el mundo. Pero varias de estas tecnologías móviles son justamente las que usan las fuerzas militares para todas sus comunicaciones en Colombia. Mi coronel, en la Policía Nacional, ¿cómo se está usando el espectro electromagnético? Bueno, el espectro electromagnético en la Policía Nacional es una herramienta muy importante para el cumplimiento de nuestra misión constitucional. Hablaríamos inicialmente de que la Policía cuenta con más de 50 mil radios de comunicación, con sitios de repetición en más de 300 lugares geográficos diferentes. Utilizamos el espectro electromagnético desde nuestras comunicaciones celulares, en nuestras comunicaciones de datos, para llevar comunicación a más de 2.500 lugares geográficos diferentes. Todo esto en una red compleja que une lo público y lo privado. Esta complejidad de red, esta complejidad de infraestructura, ¿cómo la administra la Policía Nacional? Bueno, definitivamente de la mano del Ministerio de Tecnologías de la Información, de la Agencia Nacional del Espectro, hacemos un trabajo en conjunto permanente para optimizar el uso de las frecuencias, de manera que se pueda hacer la reutilización de las mismas y podamos de manera permanente utilizar más y mejor esta bondad que nos ofrece el medio. Bueno, como lo menciona el coronel Gordillo, el Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional del Espectro, también conocida como la ANE, son las entidades encargadas de gestionar de una manera eficiente ese espectro, ese recurso escaso. Veamos en esta nota cómo funciona la ANE y qué es la ANE. El espectro es el elemento principal por medio del cual se transmiten las telecomunicaciones que van por el aire, como lo son la radio, la televisión, el internet móvil, la telefonía móvil, entre otros. Por esto, es necesario que una entidad especializada y técnica sea la encargada de gestionar y planear el uso de ese espectro en el país. La Agencia Nacional del Espectro es la entidad del Estado que brinda la gestión para la planeación, para poder hacer todo el control y vigilancia del espectro electromagnético, y fue creada gracias a la Ley 1341 de julio del 2009. Una de las principales funciones de la Agencia Nacional del Espectro es asesorar al Ministerio TIC en el diseño de políticas, planes y programas relacionados con el espectro radioeléctrico. De igual manera, el implementar, desarrollar todos los mecanismos para hacer un adecuado control y vigilancia del espectro para que haga un uso de manera legal y de acuerdo a los términos que define la ley. Adicionalmente, se hace la gestión técnica, eso significa que todos aquellos proveedores de redes y servicios que hagan solicitudes de asignación de espectro, se definen las condiciones técnicas para poder operar. La Agencia Nacional del Espectro, ANE, cuenta con personal altamente calificado y técnico, con experiencia en el sector de las telecomunicaciones, equipos especializados que garantizan la planeación, vigilancia y el control del espectro. Bueno, como ustedes pueden ver, la ANE es un ente muy técnico, muy especializado, con un equipo humano del mayor nivel, de las mayores características técnicas. Sin embargo, para que ese ente técnico interactúe con la industria, interactúe además con los entes del Estado que usen el espectro radioeléctrico, se ha creado el Comité Nacional de Espectro. Este comité, que se reunió por primera vez en junio pasado, discute justamente cuáles son las políticas macro para asignar ese espectro. Por ejemplo, cuántos operadores móviles deben entrar al mercado, cómo se debe asignar ese espectro, cómo se mueven las frecuencias radioeléctricas para que la televisión digital también entre al país. Con este comité y con las medidas que está tomando este comité, se aumentará la competencia en el país y se ampliará la oferta de servicios móviles para todos los usuarios. Mi coronel, usted que es parte de este comité, ¿cómo se hará esto posible? Bueno, creo que lo más importante de este comité es la pluralidad. Al participar funcionarios del sector público, del sector privado, de la academia, esto permite tener diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. Y obviamente a través de lo que sería una referenciación permanente, los estándares internacionales, nos permitirán llevar fácilmente o contribuir a través de este comité en la adopción de las mejores políticas para potenciar al país en esto que es la competitividad. Bueno, Colombia no es el único país que está trabajando en materia de regulación para organizar el espectro radioeléctrico, es un reto que tienen todos los países. En América Latina lo están haciendo muchos países y por eso, para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando en el resto de países, hemos invitado a Sebastián Cabello. Sebastián es argentino y es el director de políticas públicas de la asociación GSM, que es la asociación más grande de operadores celulares del mundo. Y además, Sebastián, también hace parte del Comité Nacional de Espectro de Colombia. Sebastián, cuéntanos por favor, ¿qué está haciendo América Latina en materia de regulación del espectro radioeléctrico? Bueno, América Latina lo que se ve es que hay una agenda regulatoria cada vez más caliente. A pesar de que ha habido mucho tiempo, ha pasado en algunos países más de 10 años sin que se asigne un nuevo espectro, muchos países han presentado nuevos planes de asignación de espectro. Y creo que eso es fundamental para que se prevean las inversiones que son necesarias para que haya nuevos servicios de tercera o de cuarta generación. Es decir, tanto la tercera y la cuarta generación, e incluso la segunda, van a convivir durante mucho tiempo. La cuarta generación trae los beneficios y que traen velocidades de un nivel que hoy todavía no conocemos. Van a tener casi una experiencia de usuario de alrededor de 40 megabits por segundo. Y eso va a permitir que haya un sinnúmero de aplicaciones y de servicios que se ofrezcan a los usuarios. Desde el streaming directo de video, digamos, pero ahí adentro va a haber paquetes de datos que van a contener video, voz y cualquier otro tipo de servicios que van a redundar en beneficios para la población, para las empresas, que van a poder tener nuevas aplicaciones, nuevos servicios de software, nuevos contenidos, como para los usuarios que nos van a poder disfrutar. Bueno, así es, pero para ofrecer más y mejores servicios de telecomunicaciones es necesario organizar el espectro. La pregunta es cómo hacerlo. Es decir, lo que hace el Ministerio de las TIC, lo que hace el gobierno, es alquilarle ese espectro a los operadores, como el que alquila una casa. Pero resulta que muchas veces hay que alquilarlo para las últimas tecnologías, pero esas casas están ocupadas por otras. Por lo tanto, es importante esos inquilinos que hay actualmente moverlos para otro sitio o pedirles que usen otra tecnología. Y esto hace las cosas un poco complejas. Por ejemplo, en la actualidad existen muchísimas redes de telecomunicaciones de diferentes tipos que utilizan el espectro fundamental para masificar el Internet del país. Y tenemos que, a esas compañías que están hoy, que están ocupando esa casa, moverlas para otro sitio, para que utilicen otra tecnología y liberar ese espectro para que haya Internet de banda ancha, inalámbrico, y así podamos copiar ese éxito que hemos tenido con la telefonía celular. La telefonía celular que hoy en día llega a todos los municipios del país, y a todas las clases socioeconómicas. Tenemos que copiar ese modelo exitoso de la telefonía celular al Internet. Y para eso es fundamental que podamos asignar estas frecuencias de Internet de cuarta generación. Y un ejemplo de cómo está ocupado hoy ese espectro y cómo tenemos que moverlo son los taxistas, que hacen una labor muy importante en el país y que se comunican a través de sus radiotelefonos. Veamos esta nota de cómo los taxistas están poniendo su grano de arena para mejorar el uso del espectro radioeléctrico y además modernizar su uso de la tecnología y que la tecnología haga su vida más fácil. Sobre la 34 Alfa 410, bueno, no, 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 HR 7.1. Miles de taxis circulan a diario por las vías de Colombia. Servicio público que utiliza el radiotelefono como herramienta de comunicación, el cual usa ciertas frecuencias del espectro electromagnético. Es el radio común y corriente que tiene el carro en su vehículo con un micrófono. Hay taxistas que suelen cogerlo, es como para tomadura del pelo, para hacer groseros. Para mejorar el servicio, las empresas de taxis han implementado otras tecnologías como el datáfono o el radiolocalizador. Es un tablero que viene aquí, no trae voz, es únicamente sistema de datos vía GPRS. Ahora con el boom de las tabletas, los taxistas podrán tener su pizarra GPS. Primero tiene un mapa, después yo digo por GPRS a qué área deseo que me lleguen servicios, un kilómetro, dos, tres o de noche hasta cinco kilómetros o más en busca de un usuario. Estos cambios también sirven para liberar el espectro radioeléctrico. Nosotros lo que necesitamos es tecnología, aparatos que nos ayuden a economizar tiempo, gasolina, recorridos. Bueno, pues no solo hay entidades privadas que utilizan el espectro y que se están transformando tecnológicamente gracias a los avances de la tecnología, sino también entidades públicas. Hoy tenemos al capitán de Navido, Milton Velasco, director de ingeniería del Comando General de las Fuerzas Militares, que nos va a contar cómo las Fuerzas Militares también están usando el espectro radioeléctrico. Las operaciones más importantes en los últimos años, como la operación Jaque, como la operación Camaleón y todas esas grandes operaciones que han tenido tantos éxitos operacionales, valga la redundancia, se han transmitido a través de esa importante autopista que es el espectro electromagnético. Entonces, para nosotros es vital que las Fuerzas Armadas, que a lo largo de la historia han contribuido a la libertad y al desarrollo de este país, poder hacer uso de esa herramienta. Mi coronel Gordillo, precisamente las autoridades trabajan en el proceso de incautación o de comienzo de equipos tecnológicos que están violando la normatividad nacional. Cuéntenos cómo es ese trabajo, qué cifras tienen de equipos incautados en este año. Este es un trabajo de muchos años, es un trabajo en equipo con el Ministerio de Tecnologías de la Información, con la Fiscalía General de la Nación. Recuerdo yo, comenzamos con el tema de estaciones de radiodifusión que no cumplían con los lineamientos legales para su operación. Como lo vimos en la nota con los taxistas, también se hacen frecuentes trabajos, sobre todo para la incautación de estos equipos que se conocen como equipos de banda corrida. Sería muy importante destacar, digamos, que cada vez el número de incautaciones es menor producto de que muchos de los que antiguamente no estaban en regla han comenzado a legalizarse, han entrado en este proceso de formalización. Ahora tenemos a otro invitado muy importante, a Ramiro Valencia Cosio, quien es el presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Tecnología, la CCIT. Él nos hablará sobre la importancia que tiene este recurso, el espectro radioeléctrico para la industria de las TIC. Ramiro, bienvenido. En el mundo de hoy, pues tenemos las imágenes, la voz, los datos, para poder estar interconectados. Eso requiere una super autopista, por donde vaya, digamos, todo ese contenido, toda esa información y todos esos datos. Lógicamente, hoy tenemos no solamente los aparatos móviles, los celulares, las tabletas, los computadores, los televisores, las neveras, los carros. Todo está conectado y todo accede a ese espectro, a esas autopistas. Toda esta cantidad de complejidades tecnológicas y de administración del espectro radioeléctrico, de esta materia prima fundamental para la industria, no busca otra cosa que el consumidor, que el usuario final tenga más y mejores servicios de telecomunicaciones y que tenga una vida más fácil gracias a la tecnología. Esta vez, aquí como ejemplo, tenemos al departamento del Quindío, en donde un sistema de información geográfica ubica en un mapa en línea los servicios de turismo, de salud, de educación y hasta de cultura. Veamos esta nota. ¿De qué está mirando? Lo mismo que usted, pero a través del geoportal del departamento del Quindío. ¿No lo conoce? No, ¿y cómo lo consulto? Existe una página que se llama www.quindío.gov.co, igualmente por la página de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, que es www.crq.gov.co. Vive Digital llegó al Quindío Corazón de Colombia para conocer un servicio de gobierno en línea, que gracias al uso del espectro ha beneficiado a miles de usuarios. Estoy hablando del sistema de información geográfica del Quindío. En esta plataforma tecnológica que se construyó con fotografía aérea, usted podrá consultar los hospitales del departamento del Quindío, las fincas turísticas, las carreteras veredales por donde pueda llegar a esas fincas, podrá consultar los cultivos, las áreas de café, de plátano que tiene nuestro departamento. La Gobernación del Quindío, la Corporación Autónoma Regional y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se articularon para generar este servicio en línea. El Instituto cuenta con un avión. El avión está dotado de una cámara de alta definición, el cual nos determina y nos fija fotografías aéreas de muy buena calidad. Para el sector ambiental ha sido la maximización de la utilidad, porque para las corporaciones y las autoridades ambientales tomar decisiones es necesario tener un conocimiento claro del territorio y el área geográfica donde se encuentra el posible impacto, por ejemplo, que se pueda ocasionar. Así, el Quindío acerca el Estado a los ciudadanos y promueve el desarrollo turístico de la región. Esta es la plaza del Parque Nacional del Capén. En ella encuentran los restaurantes, encuentran la estación de bomberos y encuentran la segunda estación del Teleperi. A propósito de servicios aéreos en esta industria aeronáutica, el buen uso del espectro es clave porque el espectro radioeléctrico es la forma en la que los aviones se comunican uno con el otro o los aviones con las torres de control y es la herramienta para hacer también el control de tráfico aéreo. Es muy importante. Veamos lo que dice el ingeniero Daniel Rodríguez, jefe encargado del Grupo de Comunicaciones de la Aeronáutica Civil. El uso del espectro radioeléctrico es vital e imprescindible para el cumplimiento de nuestra misión, que es la de verar por la seguridad aérea del país y administrar eficientemente el espacio aéreo colombiano. En ese orden de ideas son tres los sistemas con los cuales hacemos uso del espectro. El sistema de la red de radares, con los cuales hacemos una vigilancia del espacio aéreo sobre todo el territorio colombiano. El sistema de comunicaciones, mediante el cual permite la comunicación entre los controladores aéreos y los pilotos de las aeronaves. Y nuestro sistema de radioayudas, equipos ubicados en tierra que facilitan la navegación por el país. Es por ello que todos los esfuerzos que hagamos para administrar eficientemente el uso del espectro radioeléctrico va a redundar en la seguridad aérea del país. Vale la pena resaltar que una de las tareas de la Agencia Nacional de Espectro es vigilar el uso adecuado del espectro para evitar que haya interferencias, para evitar que haya problemas en las comunicaciones, inclusive problemas que tenemos que prevenir para que, por ejemplo, el tráfico aéreo se mantenga normalmente y se eviten contratiempos con los vuelos de las diferentes aeronaves. La aviación hace uso del espectro radioeléctrico para diferentes propósitos tales como radionavegación, localización, aproximación de las aeronaves a la pista y para coordinación de los pilotos con las torres de control. El éxito de la navegación aérea está ligado al buen uso del espectro radioeléctrico, aunque a veces se presentan interferencias. En este momento estamos incomunicados con su frecuencia por una fuerte interrupción de una emisora que no se logra identificar. Los riesgos de una interferencia en aviación puede ser que el piloto, al no recibir las instrucciones precisas de la torre de control, tome malas decisiones, lo cual origina grave riesgo para la seguridad de la vida humana. Recibido la información, tomaremos atenta nota y vamos a identificar cuál es la emisora que está haciendo la interferencia recibe. Gracias. Cuando el capitán reporta la interferencia en las comunicaciones, tomamos atenta nota, informamos al personal de soporte técnico del aeropuerto de la aeronáutica civil, quien a su vez, con las autoridades competentes, buscarán inmediatamente cuál es la falla y cuál es el problema de esa interferencia. En ese caso, cuando ya está identificado, se trabaja en conjunto con el Ministerio TIC para que se dé una orden en la cual se obliga a que el que está haciendo uso no autorizado de las frecuencias proceda inmediatamente a apagar las frecuencias. El trabajo conjunto, la Agencia Nacional de Espectro de la Aeronáutica Civil y el Ministerio TIC aseguran precisamente el adecuado uso de las frecuencias y el espectro para la seguridad en la navegación aérea. Hay un tema que no podemos dejar por fuera. Una vez que organicemos el espectro, podremos aprovechar las frecuencias, las bandas de frecuencias que estén disponibles para mejorar los actuales servicios y permitir la llegada de nuevos servicios de cuarta generación, el Internet inalámbrico de alta velocidad, que es a través del cual vamos a masificar el Internet en el país. En el Ministerio TIC trabajamos en los procesos para la asignación de esas frecuencias en procesos totalmente transparentes y que empezaremos a desarrollar cuando termine este año 2011. Esto permitirá que haya suficiente espectro, suficiente materia prima para los operadores, tanto los operadores nuevos, los operadores que ya están operando en Colombia, como operadores nuevos que queremos que haya más competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Erasmo, con estas tecnologías, con la llegada de la cuarta generación, son muchos los servicios a los que se puede acceder, muchos servicios nuevos que la gente va a tener en sus manos. Claro que ya habrá más disponibilidad de banda ancha móvil. Por ejemplo, ¿qué tipo de servicios ven ustedes que van a llegar? Sí, por ejemplo, señor ministro, algunos ejemplos es el efecto de la telemedicina, el sector salud, el sector gobierno, el sector educación a distancia, son todos ejemplos que hoy en día la banda ancha móvil le permite al usuario entrar en estos dos ambientes de atención al usuario desde el punto de vista, como decía, de salud o de gobierno y que le permite al usuario estar mucho más en contacto con la realidad de lo que está aconteciendo a nivel mundial. Erasmo, para terminar y en términos muy sencillos, ¿cuáles son las ventajas de tener servicios de cuarta generación? Las ventajas de tener acceso a cuarta generación es que básicamente todo lo que podemos hacer hoy con las redes de tercera generación será posible hacerlo mucho más rápido en la red de cuarta generación, el sistema nos responderá mucho más eficientemente y podremos hacer cosas que hoy estamos bastante limitados, como por ejemplo descargar videos de alta definición, mirando un poco desde el punto de vista de entretenimiento, juegos interactivos, hay otras cosas que podemos hacer como transmisión de imágenes de telemedicina y por ejemplo también conexiones a redes sociales donde podemos descargar videos, música, entonces todo lo que es realmente multimedia en un ambiente móvil con cuarta generación se podrá hacer mucho más rápido, el usuario verá, la percepción que tendrá es que realmente está casi en un tiempo real. Bueno, se nos acaba el tiempo, por eso para terminar, Coronel Gordillo, denos por favor en 30 segundos sus conclusiones sobre este tema del espectro. Yo creería que lo primero es la conciencia que tenemos que tener sobre que el espectro electromagnético es un recurso finito y que todos, empresa privada, empresa pública, todos los ciudadanos, tenemos que hacer de este el mejor uso para que el país alcance los mayores niveles de competitividad y segundo, que a través del Comité Nacional del Espectro se abren unas puertas adicionales para que todos participemos, para la participación ciudadana, para construir entre todos una política en materia de telecomunicaciones, uso del espectro electromagnético. Bueno, con estas conclusiones nos despedimos. Muchísimas gracias, Coronel. Muchas gracias a todos nuestros invitados y a ustedes que nos acompañan en sus casas, en esta media hora de Vivo y Digital. Recuerden que pueden encontrar toda la información en la página del Ministerio de las TIC, www.mintic.gov.co y también nos pueden seguir en Facebook, Twitter y en el resto de redes sociales. Muchísimas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!